Bueno, pues nada, Egunona a todos, buenos días. Es un placer empezar este pod Egunna. Cada vez que hacemos una cosa de podcasting en Euskadi nos inventamos un nombre distinto, esto es un problema, ¿vale? Pero esto son cosas que no son competencia vuestra ni mía y no es el tema de la charla. Vamos a empezar este día en el que vamos a tener presentaciones, vamos a tener mesas redondas y podcast en directo. Vamos a empezar con un taller, con mi taller en concreto. Yo soy Íñego Sendino, llevo haciendo podcast desde 2008, por ahí, 2008-2009, más o menos. Soy técnico de sonido oficial titulado con papeles desde 2018, creo que era, sí, desde 2018, yo ni me acuerdo de mi vida. Y, bueno, pues que haya montado yo todo esto, con cierta ayuda, pero que haya montado yo todo esto y que ahora mismo nos estén viendo en Twitch, hola Twitch, pues igual es una credencial de que algo sé, no mucho, pero algo sé. Y os voy a contar lo que sé. Básicamente, lo que os vengo a contar es una cuestión que en el taller anterior que hice, pues digamos que pasamos un poco por encima. Últimamente, bueno, desde la pandemia en concreto, la cuestión parece que es quiero hacer un podcast. O sea, parece que se ha puesto de moda el rollo de vamos a hacer un podcast. De hecho, cada vez he visto más gente empezar a hacer podcast. Y el problema, la pregunta o la cuestión es ¿qué necesito para hacer un podcast? Depende, ¿vale? El depende es lo que vamos a... La X del depende es lo que vamos a despejar. Primero, lo más importante de vamos a hacer un podcast, ¿qué necesitamos? es ¿qué queremos hacer? No, no, no subas más porque no. Porque si no, os matamos de sonido. En el Twitch estará un poco bajito, lo sé. Lo siento, Twitch. Pero esto es lo que hay. A ver, si quieres, ahí abajo, en el armario que hay abajo, hay unas ruletas gordas a la izquierda. Las puedes bajar un poquito y puedes luego subir mi Fader. Si quieres, Gorka. Tiene una cara de tener una L, como los conductores ahora mismo. Decía, vamos a hacer un podcast, ¿qué necesitamos? Vale, antes de nada, lo que necesitamos es una idea y un concepto, ¿vale? Yo se supone que voy a hablar de cacharritos, pero los cacharritos no son lo importante. Increíblemente, aunque no os lo parezca, los cacharritos son lo segundo. Lo primero es ¿qué queremos hacer? ¿Qué idea tenemos? ¿Qué formato va a tener? Y sobre todo, para los cacharritos, si va a ser audio o si va a ser con vídeo. Porque si necesitamos vídeo, necesitamos más cosas. Yo me voy a centrar en la parte de audio, ¿vale? Que es la más sencilla y que es la indispensable para hacer un podcast y que suene y que se oiga y que lo podamos poner en todas esas plataformas que luego Roberto nos va a hablar de ellas y nos va a instruir de cómo hacerlo o de cómo se hace ahora. Vale, necesitamos captar una señal de sonido. Necesitamos que la gente hable y esto se quede grabado. Básicamente es la cuestión. Obviamente vamos a necesitar un ordenador. Sobre los ordenadores, para grabar sonido básicamente da igual. Si funciona Windows 10, algo se podrá hacer, ¿vale? Esto es un poco el baremo. O sea, realmente para grabar y editar audio no hace falta unos requisitos técnicos súper complejos. Por eso digo que si puede utilizar la última versión de Windows es perfectamente válido para editar sonido. Ahora bien, depende del programa que vayamos a utilizar también. Sí, vamos a hablar de los programas ahora. ¿Cuál es la cuestión del software? El software se aprende. Es decir, una vez que nos enfrentamos al reto de grabar y editar y hacerlo todo, digamos, para hacer un podcast y publicarlo la parte de qué programa utilizamos es lo de menos. ¿Por qué? Porque al final es cuestión de aprenderlo, ¿vale? De aprender cómo se hacen las cosas en ese programa en concreto. Respecto al material en sí, pues programas como Adobe Audition nos pedirán un poco más a nivel de requisitos técnicos. Al final la mejor recomendación es Audacity en el sentido de que no tiene requisitos técnicos especiales también va a funcionar prácticamente en cualquier ordenador y que es gratuito, es software libre y no hace falta buscarlo por ahí por las redes. Eso en cuanto al software. El software nos va a determinar un poco los requisitos pero ya os digo que no hay mucha cuestión que tratar ahí. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? Bueno, en ese ordenador hemos dicho que vamos a capturar el sonido las voces de las personas que participen y vamos a después procesarlo, editarlo. Vamos por partes entonces. Y aquí es donde entra todo el material que he traído. El ejemplo que os traigo, ¿vale? Es un ejemplo real de un caso que nos surgió hace poco. Fue el siguiente. Uno de los colaboradores de Euska Digital, Borja, nos dijo, bueno, voy a trabajar más desde casa y no voy a poder venir tanto a la radio. Entonces, hacedme un kit para que yo pueda grabar desde casa, conectarme por Skype y que la cosa suene bien, ¿vale? Entonces, todas las piezas que vais a ver, todo lo que os voy a explicar sobre este material en concreto viene de ese caso de uso, del caso en el que nosotros mismos hemos comprado de nuestro dinero este material porque sabemos que es bueno, digamos. Empezando por, necesitamos capturar una señal de audio. Micrófono. Os presento el micrófono. Básicamente, hay dos tipos de micrófono, ¿vale? A la hora de hacer podcast lo que necesitamos es capturar una señal de voz, entonces, sin complicarnos mucho la vida, hay dos tipos de micrófonos, los dinámicos y los de condensador. Aquel vídeo que se hizo muy famoso de Jaime Altozano que compraba un micrófono baratísimo y sonaba de puta madre, ese tipo de micrófonos que son así como más verticales y que son más grandotos en general, esos son los de condensador. Son micrófonos que cogen mucho detalle y que son bastante regulares, digamos, en todas las frecuencias. Es decir, los sonidos agudos los captan igual de bien que los graves, para hacernos una idea, pero son micrófonos que en general son más delicados y los buenos son más caros. Y digo los buenos son más caros porque efectivamente de unos años para acá se ha hecho microfonía muy barata y la microfonía muy barata, pues bueno, es barata, pero no es buena. De hecho, este micrófono es un micrófono, un Behringer Ultra Voice XM8500. Esto no es bueno. Lo que pasa es que es mejor que el caso que os ponía. Otra diferencia entre los micrófonos dinámicos y los de condensador es que los de condensador necesitan alimentación aparte. Es decir, los de condensador, en algunos casos, vamos a tener que darles una alimentación que nos va a venir o de un alimentador que traigan ellos mismos o de una tarjeta de sonido, puede ser, pero van a necesitar que los alimentemos. Un micrófono dinámico, como este, por ejemplo, lo podemos conectar directamente al ordenador si tiene entrada de micrófono y va a funcionar. Va a funcionar no quiere decir que vaya a funcionar bien, quiere decir que va a funcionar. Y una tercera diferencia. Los micrófonos dinámicos, en general, son muy resistentes. De hecho, hay un modelo en concreto que es el que viene a imitar a estos tipos de micrófonos, que es el Sure SM58. Es un micrófono que se ve en todos los sitios del universo. O sea, cualquier empresa que se dedique a esto y tenga cierto dinero compra de esos por decenas. ¿Por qué? Porque son micrófonos muy resistentes. Son micrófonos que literalmente los puedes tirar al suelo, volver a coger y no pasa nada. Conciertos y tal, pues ese es el caso de uso, ¿no? En el que necesitas un micrófono muy resistente. En este caso nos decantamos con un micrófono tirando a barato porque Berringer no es una marca que sea cara, es una marca que hace cosas decentes y más desde que cogieron ingeniería de midas, que sí que era una marca más premium, que hacía cosas con más calidad. Berringer no es una marca, digamos que sea muy barata, pero tampoco vamos a encontrar calidades premium. Esto no va a ser. Entonces, este caso fue el de elegir un micrófono relativamente asequible, pero que diese buen resultado. Y ahí, pues, nos decantamos por este, que he dicho que son 20 euros, creo que son 20 euros en el pack de tres. Creo que si compras uno son 35 o algo así. ¿Vale? Otros micrófonos que nosotros solemos utilizar, es decir, si no queremos irnos a lo barato, el otro caso que tenemos es una marca que no es tan... Ya veis que la diferencia de este micrófono, ya esto es un poco más gordito y es un poco más grande y tal. Una marca que no suele ser tan famosa en microfonía, digamos, de mano o cableada, es Sennheiser. Sennheiser normalmente la gente lo compra más en micrófonos inalámbricos, pero es una marca que también hace micrófonos de mano bastante buenos. Me acabo de acordar de otra cuestión, así ya que estamos. ¿Qué tienen en común estos dos micrófonos? Que no tienen botón. Es decir, en los micrófonos de cable y en otro tipo de micrófonos, en los inalámbricos también, encontramos un botón de on-off. ¿Vale? Si quien va a hacer el podcast, y en este caso, pues sí que era el caso de estos micrófonos, si quien va a hacer el podcast es alguien que no tiene, digamos, un control sobre los aparatos que tiene delante, pues no le pongas un botón. ¿Vale? Entonces, en este caso que tenemos aquí, por ejemplo, que esto está montado para esta mediodía, para el podcast que se va a hacer, ¿para qué le voy a poner un botón a este micrófono? ¿Que existen con botón? ¿Para qué les voy a poner un botón? Si no, lo van a tener que usar. Si lo voy a controlar desde ahí. ¿Vale? Entonces, si no hace falta botón, no se le pone botón. ¿Pero tener opciones es mejor? No. Porque luego vienen los periodistas y tocan cosas. ¿Verdad, Gorka? Menuda increpación gratuita le acabo de hacer. No, pero bueno, esto es otro factor a tener en cuenta. O sea, quiero decir, sobre todo si compramos para otro, hay que tener en cuenta qué es lo que es capaz de hacer el usuario. ¿Vale? Y sobre todo, con los aparatos que vamos a ver después, pues es determinante. ¿Por qué ponerlo? O sea, comprar un aparato que tiene características que no se van a usar, pues puede ser pensar en el futuro o puede ser tirar el dinero. Depende de cómo vaya a surgir el tema. ¿Vale? Terminando con los micrófonos. Un micrófono al final es un aparato que recibe la señal de... Bueno, la señal. Las ondas de audio, ¿vale? Físicamente, las vibraciones de las ondas de audio. Las recoge... Voy a aprovechar para abrir un micrófono, que esto me gusta mucho. Las recoge aquí en esta cápsula. Esta cápsula vibra. ¿Vale? Y aquí se ve... Ahí se ve como hay un electroimán dentro. ¿Vale? Y estos dos cablecitos de mierda, porque son dos cablecitos de mierda que son finísimos, son los que llevan la señal, ¿vale? Para luego hacerle una pequeña amplificación, que normalmente se puede poner la circuitería aquí en el mango, digamos, del micrófono. Y esto nos da una conexión. ¿Vale? Conexiones de los micrófonos. Los micrófonos de... Es que tengo muchos titulares polémicos aquí para decir. Los micrófonos de verdad son los micrófonos XLR. El resto no son micrófonos. No están así, ¿vale? Pero los micrófonos USB no son micrófonos. Es como decir, yo que sé, que el router de casa es solo un router. No. Los routers que ponen las operadoras son un combo que tiene muchas cosas. Los micrófonos USB es lo mismo. ¿Vale? Los micrófonos USB combinan micrófono con tarjeta de sonido. ¿Vale? Nosotros lo tenemos aquí aparte. Ahora entro más en el concepto tarjeta de sonido, pero básicamente en la cuestión de micrófono USB o micrófono, digamos, de cable de audio, me apuesta siempre micrófono de cable de audio porque si esto se fastidia, esto sigue funcionando. Y si esto se fastidia, esto sigue funcionando. ¿Vale? Sobre todo en unos rangos de precio considerables. O sea, comprar un micrófono USB de 200 euros igual no es tan buena inversión como comprar un micrófono de cable de 100 euros y una tarjeta de sonido de 100 euros. Y sobre todo si estamos comprando micrófonos de condensador que son más frágiles y que, pues bueno, en algún momento se van a fastidiar. ¿Vale? Hemos dicho entonces que el micrófono recibe las ondas, lo convierte en una señal eléctrica y lo amplifica. Y aquí tenemos una señal eléctrica. Obviamente compramos también un cable. Un cable es un cable, ¿vale? O sea, no voy a entrar en más historias. Compramos un cable XLR para llevarlo hasta la hasta la tarjeta de sonido. Vale. Tarjeta de sonido. Vamos a por ello. Perdón. Ese sonido ha sido muy desagradable. Ahora me he acordado, por cierto, hablando de los titulares polémicos que yo iba a empezar esta charla diciendo que aunque algunos no quieran admitirlo, la calidad de sonido sí es importante. O sea, ha habido un debate estéril últimamente en ciertos círculos diciendo no, es que claro, la calidad de sonido, ¿qué es la calidad de sonido? La calidad de sonido es una y muy sencilla. Un concepto llamado inteligibilidad. Es decir, si no se entiende al que está hablando, la calidad es una puta mierda. Ya está. Esto es tan sencillo como esto. O sea, no hay más. Si ponemos un podcast por muy directo, muy crudo, muy grabado en la calle que sea, pero no se entiende a la persona que habla, da igual. O sea, da igual lo que me esté contando. Y al revés, si se oye de puta madre pero el contenido no hay por dónde cogerlo, pues también da igual. Básicamente es esto, la calidad de sonido está relacionada a que a la persona que habla se le entienda. Yo creo que no hay mucho más. Decíamos entonces que por un lado tenemos el micrófono, por otro lado tenemos el ordenador, el micrófono tiene una salida analógica, una señal eléctrica, y por el otro lado tenemos un ordenador que entiende de ceros y unos, porque no entienden más. Y aquí tenemos la tarjeta de sonido para unificarlos a todos. ¿Vale? Básicamente, una tarjeta de sonido cumple dos funciones. Primero tener entradas, ¿vale? Y luego tener conversión analógica digital. Y digital analógica también, porque si tiene entradas seguramente también tendrá salidas, y si tiene salidas tendrá la conversión contraria, digamos. Factores importantes a la hora de decidirnos por una tarjeta de sonido u otra, aparte del precio, pueden ser las entradas y las salidas que tenga, hasta cierto punto, quiero decir, para podcast yo creo que hay dos opciones. O el caso de la persona va a grabar sola todo el rato, que es esta, una entrada, la segunda entrada que tiene esta tarjeta de Estados Unidos para una guitarra. ¿Por qué? Pues porque cosas de Behringer. No me lo preguntéis. O sea, esto es porque está fabricado así. Sí tiene su sentido porque la mayoría de entradas y salidas se diseñan en estéreo. Entonces, no tiene mucho sentido que pongas una entrada y pongas dos salidas. Porque aquí hay dos salidas. Entonces, se piensa en que el sistema va a ser siempre estéreo. Si le pones solo una entrada de micrófono, pues la otra la usas para guitarra. Pues esto es lo que decidieron en Behringer. Las entradas de micrófono tienen una parte muy importante que es el preamplificador. Hay veces que en sistemas más profesionales va aparte, pero el caso de uso este va a ser tenerlo todo junto. Tener el preamplificador con la tarjeta Estados Unidos todo integrado. ¿Qué es un preamplificador? O un amplificador básicamente es un circuito electrónico que nos va a amplificar la señal que venga del micrófono. Las señales de los micrófonos suelen ser en torno a 5 milivoltios. ¿Vale? Estamos hablando de electricidad. Las señales que procesan los conversores analógicos digitales son en torno a los 1,5, 2, depende de cómo funcionen hasta 5 voltios. son mil veces más. Entonces, hay que tener una circuitería buena o aceptablemente buena para que en esa conversión analógica digital, perdón, en esa amplificación que todavía no hemos llevado la conversión, en esa amplificación nos surja ruido de fondo. ¿Vale? Esto puede pasar que el micrófono sea muy bueno pero si la tarjeta de sonido es una auténtica caca pues lo que va a hacer es amplificar un ruido de fondo que va a hacer que la señal sea inusable, inusable, ininteligible, definirlo como queráis. O sea, imaginaos que yo estoy hablando ahora y por encima mí hay un zumbido que me tapa la voz. Esto es lo que puede pasar si el preamplificador es un poco cutrecillo. En este caso pues Behringer utiliza preamplificadores que en general están bien hechos que son midas que creo que eran originalmente alemanes entonces pues bien. ¿Vale? Lo otro que va a hacer es conversión analógica digital que en ese sentido pues bueno no tiene más que recoger la señal y meterla en el editor de audio para que bueno en el editor en el grabador de audio para que eso se grabe. ¿Vale? USB. Ahora mismo casi todas las tarjetas de sonido se hacen con USB. ¿Vale? La otra cuestión es la salida. En este caso esta tarjeta de sonido tiene para cascos y tiene aquí una salida RCA pues para poner unos altavoces o algo así. Esto puede cumplir dos funciones una de ellas nos la pone aquí que es Direct Monitor que es que para que es perdón para que la persona se escuche a sí misma. ¿Vale? De hecho yo me estoy volviendo un poco loco porque al hacer charlas muy largas suelo escucharme yo a mí mismo pero sin retardo porque yo ahora mismo estoy escuchándome de ese altavoz y ese altavoz está a una distancia de mí no está apuntándome a mí está apuntando a la pared y realmente oigo de ahí de ahí de ahí esto es una locura. Entonces a la gente que está muy acostumbrada sobre todo una vez más a los periodistas que están acostumbrados a grabar las cosas mientras se escuchan sobre todo los que hacen radio les viene muy bien esto del Direct Monitor es simplemente que la entrada se vuelve a meter en la salida para que se escuche en el tiempo real y sin retardo esto es si hace falta es importante que esté en la propia tarjeta de sonido porque si lo hacemos por software la conversión se tiene que hacer dos veces ¿vale? de analógico a digital y luego de digital a analógico para sacarlo por los cascos y si se hace dos veces pues hay retardo ¿vale? Entonces pues bueno mejor que esté bueno mejor no imprescindible si hace falta que esté en la tarjeta de sonido realmente para alguien que no sepa exactamente qué uso le va a dar esta tarjeta de sonido lo es la mejor la mejor es una de la misma marca de Behringer que es la que estamos usando ahora que es la UMC 202 HD que básicamente los nombres de Behringer es porque tiene dos entradas y dos salidas y dos entradas completas como esta que puedes meterle micrófono o puedes meterle también cualquier señal pues una señal de un ordenador de una mesa de mezclas sobre todo porque da mucha flexibilidad hacia el futuro porque igual primero vamos a grabar nosotros solos pero si de repente nos surge hacer una tertulia de cuatro ahí es cuando hay que pensar en mesas de mezclas y en cómo mezclar todo eso para poder grabarlo ¿vale? respecto a los cascos o auriculares nosotros en este caso compramos estos Superlux una vez más una marca que no es muy buena pero tampoco es muy cara ¿vale? si nos pusiésemos a comprar cascos buenos hay muchísimas marcas que son mejores empezando por AKG por ejemplo estos no son buenos pero son o sea no son buenos son aceptablemente buenos y son aceptablemente baratos de hecho son más baratos de lo que esperaría uno ¿no? a la hora de elegir unos cascos ¿cuál es la cuestión principal? pues básicamente el gusto del del usuario y os pongo un ejemplo que lo tengo que lo tengo aquí montado voy para acá en este montaje que hemos hecho para hoy nos ha quedado un poco irregular porque tenemos dos tipos de cascos ¿no? se ve bastante claro cuáles son las diferencias uno tiene aquí aberturas y el otro aquí no tiene aberturas estos se llaman cerrados y estos se llaman semiabiertos hay algunos hay algunos que tienen aberturas más grandes que son los que se llamarían abiertos las diferencias entre unos y otros aislamiento sobre todo estos cascos te permiten escuchar menos de fuera y estos te permiten un poco más luego estaría la respuesta en frecuencia y otras historias que realmente yo creo que no son tan tan relevantes pero sobre todo eso la queja básicamente de los cascos estos los cerrados a nivel usuario digamos es parece que me meto en una nave espacial ¿no? que me pongo los cascos aquí y solo me oigo a mi mismo por mi cerebro y no oigo nada más y si me hablan desde fuera no oigo nada nada entre comillas ¿vale? esto tampoco es una cancelación de ruido no es pues como si te pusieses las manos aquí y están un poco más abiertas o un poco más cerradas pero realmente unos cascos para grabar un podcast no tienen demasiadas demasiadas diferencias buscar pues unos que sean un poco un poco buenos los cascos de Renfe no sirven ¿vale? sobre todo porque los cascos pequeñitos tienen un problema casi todos que es que no reproducen ni las frecuencias muy graves ni las frecuencias muy agudas entonces para una persona como Gorka por ejemplo que tiene una voz así profunda grave ¿cómo? bueno quizá depende pues digamos que ahí se pierde el matiz para monitorizar lo que estamos grabando pues igual no es tan relevante sobre todo es más relevante a la hora de la edición porque claro si tenemos ya unos cascos y tenemos una tarjeta de sonido al final van a ser los aparatos que vamos a utilizar también para editar para usar el ordenador y poder escuchar lo que lo que estamos haciendo y como creo que ya se ha terminado mi tiempo si queréis hacemos unas breves preguntas si tenéis alguna pregunta y si no pues agradeceros vuestra asistencia y vuestra atención precios vale te lo digo de memoria repaso rápido sin inflación actual porque no me acuerdo vale esto sí porque unos de estos hemos comprado esta semana 30 euros vale cascos respecto a cables los cables pueden rondar entre los 8 12 hasta 20 euros un cable más caro no es un cable mejor vale entonces hay que procurar no irse a lo barato pero pero tampoco o sea quiero decir para una transmisión normal de una señal los cables bañados en oro y estas cosas no suelen tener importancia micrófono este modelo en concreto está comprado en pack sobre los 20 euros creo que solo está sobre los 35 el otro micrófono que he enseñado son unos 80 o 90 euros vale la tarjeta de sonido la tarjeta de sonido creo que eran 35 y bueno hay una cosa que no he mencionado que es el pie de micro que lo voy a mencionar muy rápidamente este la verdad es que no me acuerdo lo que lo que costó creo que estaba sobre los 30 euros también eh ¿cuál es el problema de los pies de micrófono? principalmente pues que sean pequeños vale este es extensible pero por una cuestión muy sencilla y lo vais a ver si me siento en una mesa un pie de micrófono que tiene que tener altura no tiene que tener nada más vale es decir hay por ahí pies de micrófono que son así unas patitas pequeñitas y tal 5 centímetros no sentado en una mesa normal el micrófono tiene que quedar a la altura de la boca así que esta fue la decisión no tuvo no tuvo más eh porque hablar así es muy incómodo entonces no tiene no tiene más vale eh eso es un poquito los los precios de la cuestión al final creo que el pedido total nos quedó sobre los 120 euros eh y era para pues para una persona que iba a grabar eh en remoto pues eso 120 euros nos gastamos que es lo mismo que se puede gastar uno para empezar eh un podcast ¿alguna cosilla más? diga ah es que eso no entraba en la charla para alguien para para alguien que quiere empezar un podcast sobre el tema software es decir tenemos todo el material vamos a ponernos a grabar Audacity porque es el programa más sencillo donde tenemos claramente los menús para seleccionar entrada y salida tenemos un botón de grabar vamos a ver en tiempo real cual es la onda y tal eh ya no es gratuito software libre no hay que pagar un euro y no hay que piratearlo eh al final la la cuestión del software es lo que he dicho antes es adecuarse digamos a lo que a lo que prefiera uno pero pero yo creo que que la forma más sencilla es es Audacity por eso por ser por ser gratuito ahora bien a muchos usuarios y sobre todo si empiezan a entrar un poco más en la eh en las en los detalles técnicos del sonido Audacity se les va a quedar corto porque eh los plugins que tiene los las herramientas que tiene para gestionar el audio son bastante simplecillas y bastante básicas y sobre todo porque es muy poco técnico la visualización de la onda es un poco rara bueno hay muchas cosas que tiene Audacity que que son un poco raras por simplificadas básicamente eh yo personalmente he utilizado Adobe Audition desde hace muchos años me encanta me gusta mucho yo creo que es muy sencillo eh pero si que tiene una curva de aprendizaje un poco peor un poco más empinada que la de que la de Audacity entonces la recomendación yo creo que es claramente Audacity sin más pues eh nada más muchas gracias por vuestra asistencia y ahora continúa el pod de una con eh ¿cómo era? ¿colega qué? ¿dónde está mi feed? ¿no? eh pues en cinco minutos empieza Roberto su charla muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias